Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Infidelidad en el matrimonio, ¿por qué la gente hace esto? Los infieles están dispuestos a destruir la familia, las vidas de las personas que aman e incluso sus propias vidas. Caballeros, la historia trata sobre cómo un esposo enfrenta la adulterio. ¿Saldrá de esta situación como un ganador o perderá ante su esposa infiel? Vamos a escuchar. El relato de hoy sigue a Opus mientras descubre un secreto angustioso que sacude los cimientos de su matrimonio. Opus se queda atónito de Sock cuando sorprende a su esposa en un encuentro íntimo con otro hombre. Este descubrimiento desgarrador lleva a que ella abandone a su familia, optando en su lugar por huir con su nuevo amante. Mientras nos embarcamos en esta narrativa fascinante, espero que todos se encuentren absortos en los detalles intrincados. Ahora, cambiemos nuestra atención a Jim y a mí mismo, concluyendo nuestro turno de trabajo en la planta y emprendiendo nuestro viaje compartido a casa en mi coche. Nuestra rutina de viajar juntos, siempre que coincidan nuestros horarios de trabajo, encuentra que esta semana me toca a mí tomar el volante. Al salir de la planta, Jim y yo íbamos camino a casa. Me pidió que hiciera una parada en una farmacia cercana para recoger una receta para su esposa, Sally, quien tenía un resfriado persistente. Por pura coincidencia, pasamos por donde mi esposa, Rachel, trabajaba en la farmacia. Inspirado por la espontaneidad del momento, decidí sorprender tanto a Jim como a Rachel con una visita. En todos los años que Rachel llevaba en la empresa, nunca se me había ocurrido pasar por su lugar de trabajo. Naturalmente, esperaba que mi aparición repentina la tomara por sorpresa, resultando en una agradable sorpresa para todos nosotros. Visitar a Rachel en la farmacia siempre era un asunto delicado para mí porque no quería dar una impresión equivocada a sus compañeros de trabajo o superiores. Sorprendentemente, Rachel nunca lo había mencionado ni expresado ningún deseo de que la visitara durante horas de trabajo, pero hoy era diferente. Como Rachel estaba de servicio, sabía que mi aparición inesperada la tomaría por sorpresa y, de hecho, sería agradable. Rachel solo trabajaba en la farmacia dos días a la semana y después de seis años en el trabajo, sentía que era hora de conocer a su jefe. Nueve años de matrimonio habían sido bastante cómodos. Aunque no éramos ricos, mi ingreso constante de la fábrica donde trabajaba nos proporcionaba una buena vida. Personalmente, prefería que Rachel se quedara en casa. Después de dos años de matrimonio, Rachel quería empezar a trabajar, explicando que necesitaba salir de la casa. También quería ser independiente y tener su propio automóvil. Al final, me convenció para que apoyara su decisión, especialmente porque sus ingresos contribuirían a la compra del automóvil deseado. Entonces, una semana después de nuestro acuerdo, consiguió un trabajo en una farmacia en el lado opuesto de la ciudad. Pasó más de un año y Rachel dio a luz con orgullo a nuestra hija, Sandy. Después del nacimiento de Sandy, Rachel tomó la decisión de convertirse en ama de casa durante los próximos dos años y dedicarse a criar a nuestra hija. A medida que Sandy crecía, Rachel volvió a mí, rogando por volver a trabajar, aunque fuera solo un par de días a la semana. Me dijo que ya había contactado a su empleador anterior, el señor Clarkson, en la farmacia, y él había aceptado tenerla a tiempo parcial. Después de mucha deliberación, accedí, y Rachel organizó para que su madre cuidara a Sandy los días que estaría trabajando. Durante los últimos tres años, Rachel había trabajado diligentemente dos días a la semana bajo la supervisión del señor Clarkson. Sorprendentemente, nunca fui a su lugar de trabajo, a pesar de que Sandy tenía casi seis años. Jim y yo salimos del coche y entramos. La habitación no era grande, pero tenía todas las esencias de una farmacia. Había cuatro largos pasillos alineados con estantes con una amplia variedad de artículos, desde varios tipos de jarabe para la tos hasta otros medicamentos necesarios. En la parte posterior de la tienda, vimos una sala dedicada a las recetas médicas. Naturalmente, Jim y yo nos dirigimos allí, anticipando ver a Rachel allí. Pero para nuestra sorpresa, solo había un hombre de mediana edad detrás del mostrador. Rápidamente tomó la receta de Jim y comenzó a prepararla. Decidí presentarme y preguntar dónde estaba Rachel, pero dudé con Jim a mi lado. No quería revelar mi confusión por su ausencia, así que me quedé en silencio. Mientras tanto, el farmacéutico, absorto en su tarea inmediata, estaba procesando diligentemente la receta de Jim. Sintiendo un momento oportuno, Jim comenzó a merodear, mirando las diversas exhibiciones dispersas por toda la tienda. Aprovechando el momento, me acerqué sigilosamente a la parte trasera de la farmacia. Mi mirada cayó sobre una mesa contra la pared y de inmediato captó mi atención. Mi atención se centró de inmediato en una fotografía enmarcada de una niña, de unos siete u ocho años, colgada en la pared. El parecido entre la niña de la fotografía y mi propia hija, Sandy, era sorprendente. La niña tenía los mismos risos dorados y los penetrantes ojos azules que Sandy, incluso su sonrisa era similar. Me quedé atónito y escudriñé la fotografía. El asombroso parecido me hizo sentir como si estuviera viendo la apariencia futura de Sandy, tal vez dentro de un año o así. Tan pronto como me di cuenta de esto, una ola de curiosidad se apoderó de mí. ¿Cómo era posible esto? Reuní el valor para preguntarle al farmacéutico, que aún estaba ocupado contando píldoras. Con voz vacilante, le pregunté si la niña de la foto era su hija. Para mi sorpresa, negó con la cabeza y respondió, no, solo tengo dos niños en casa. Esa es Katie, la hija del señor Clarkson. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras volvía a mirar la fotografía. Katie es, de hecho, una niña tan dulce. Estuve sin palabras por un momento, fingí estar interesado en algún objeto en un estante cercano y retrocedí lentamente, tratando de recoger mis pensamientos. Una profunda inquietud se instaló en mí, un sentimiento nauseabundo revolviéndose en lo más profundo de mi mente. ¿Cómo era posible que esta Katie se pareciera tanto a mi propia hija y donde estaba mi esposa en todo esto? Un presentimiento me pinchó, insinuando respuestas perturbadoras a estas preguntas, pero aún no estaba listo para enfrentarlas y aceptarlas. Sintiendo la necesidad urgente de escapar, me dirigí hacia Jim y le dije en voz baja que lo esperaría en el coche. Mientras estaba solo con mis pensamientos, me quedó cada vez más claro que Sandy no se parecía en nada a Rachel ni a mí. Sus rasgos faciales, la realización de ese hecho solo me hizo más ansioso. Rachel y yo teníamos rasgos faciales similares, ojos marrones y cabello castaño oscuro, sin embargo, el cabello de Sandy había sido de un rubio brillante en su infancia. Recordé las conversaciones burlonas de mis amigos que bromeaban sobre el hecho de que a menudo pedía pizza en casa o discutían sobre el color del cabello del cartero. Estos comentarios inocentes nunca me molestaban, ya que estaba bien consciente de que todo era en broma. Pero ahora, estas bromas inocentes resurgieron y comenzaron a perseguirme. Las dudas me carcomían sin parar. ¿Era reprimente Sandy mi hija, o era hija del señor Clarkson? La incertidumbre me abrumaba, haciéndome cuestionar la base misma de mi identidad como su padre. Me pareció particularmente extraño que nunca me hubiera cruzado con Carl Clarkson, así que no sabía nada acerca de su apariencia aparte de que tenía el pelo rubio. Rachel lo había mencionado de pasada unas cuantas veces. Esa noche, cuando Rachel y yo nos encontramos en casa, ella no pudo evitar notar mi estado de ánimo silencioso y pensativo. Preocupada, me preguntó si algo me molestaba. Naturalmente, no le conté sobre mi visita a su lugar de trabajo y los pensamientos que me acosaban. Realmente quería saber dónde estaba durante mi visita inesperada, pero mantuve mis dudas a raya. Entendía la necesidad de precaución, dándome cuenta de la delicadeza de la situación. En lugar de saltar a conclusiones y culpar a Rachel por algo que sólo podría existir en mi imaginación, me di cuenta de la importancia de buscar evidencia concreta que pudiera confirmar o despejar mis dudas sobre la paternidad de mi hija. La mera idea de que mi amado ángel no fuera mi hijo biológico era increíblemente angustiante. Mi amor por ella era inmenso, y por su bien, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Tratando de racionalizar la situación, me aferré desesperadamente a la idea de que las similitudes entre las dos niñas no podían ser más que una coincidencia. Pero antes de permitirme más dudas, necesitaba recopilar pruebas convincentes. A pesar de eso, aún tenía una sospecha persistente en el fondo de mi mente, acechaba, negándose a ser ignorada. Cuando cayó la noche y estaba en la cama junto a mi esposa, el peso de los eventos del día me abrumó con toda su fuerza. Si Carl Clarkson era su padre biológico, eso significaba que Rachel me había estado engañando desde el principio, desde el momento en que comenzó a trabajar para él hace seis años. Había estado bajo la impresión de que todavía estaba involucrada con su amante. Era como si me hubiera estado engañando todos estos años. Cada vez que regresaba a casa después de pasar tiempo con su jefe, no podía evitar pensar que disfrutaba con la idea de que me había engañado de manera segura y que aún estaba ilusionado con su aventura secreta. Sí, ya había notado su comportamiento sospechoso, cuando llegaba a casa, se duchaba, alegando que necesitaba quitarse el persistente olor de los diversos químicos con los que había tenido contacto. Para mí, estaba claro que se apresuraba a ducharse para erradicar todas las huellas de su reciente adulterio. Al siguiente día, que era viernes y como Rachel no tenía que trabajar, decidí pasar por su lugar de trabajo después de dejar a Jim en su casa. Sentía la necesidad de conocer a Carl Clarkson cara a cara. Nunca lo había conocido antes, y él no sabía que yo existía, así que sentí que era hora de enfrentarlo finalmente. Después de preguntarle a la recepcionista dónde estaba el señor Clarkson, supe que ya se había ido. Sin embargo, sugirió que su asistente, el señor Mann, tal vez podría ayudarme con mi pregunta. Señaló hacia el fondo de la oficina. Reconocí de inmediato al mismo hombre que había llenado la receta de Jim el día anterior. Le expliqué cortésmente que vendría otro día, ya que tenía un asunto personal que discutir con el señor Clarkson. Al mismo tiempo, ella de repente me dijo que no viniera a la farmacia los martes o jueves por la tarde, ya que él siempre estaba ausente durante esas horas. Sin decir una palabra en respuesta, solo asentí, señalando que entendía la situación. Mientras me subía al coche, murmuré para mí mismo, dándome cuenta de que estaba completamente confundido. Rachel fue contratada para ayudar a M. R. Clarkson precisamente esos dos días en particular. Sus tareas incluían contar píldoras y ayudar a surtir recetas en la comunidad. Curiosamente, ella constantemente lo llamaba señor Clarkson. Dicho esto, acababa de enterarme de que era en los días que Rachel trabajaba que él se tomaba el día libre. Esto me dejó perplejo y cuestionando qué estaba haciendo Rachel en esos días. Después de todo, su papel era ayudar a su jefe durante esas horas, pero no estaba en ninguna parte. Tal vez lo estaba acompañando a algún otro lugar. Después del nacimiento de nuestra hija Sandy, me opuse firmemente a que volviera a trabajar. A pesar de esto, persistió y, eventualmente, acepté a regañadientes. Ahora, me atormentaba un sentimiento pesado sobre su trabajo, y la imagen de la fotografía de nuestra hija en su escritorio me perseguía. Las dudas sobre la fidelidad de mi esposa crecieron cada día más. ¿Estaba teniendo una aventura con su jefe, o eran estas sospechas una invención de mi imaginación hiperactiva? Estaba decidido a recopilar pruebas de la infidelidad de Rachel. Pasando el fin de semana con ella en casa se convirtió en una pesadilla para mí. Cada vez que la miraba, no podía evitar pensar que estaba teniendo una aventura secreta con su jefe. Lamentablemente, no tenía una imagen clara de él, lo que me enfurecía aún más. En el fondo de mi mente, sentía que Sandy, nuestra hija, podría no ser biológicamente mía. Esta sospecha nunca me dejó, y comencé a especular que Rachel me había estado engañando a mis espaldas todo este tiempo. Tal vez estaba llevando el segundo hijo de su amante. Parecía estar engañándome mucho más a menudo de lo que yo me daba cuenta. Cada vez que pensaba en ella, mi enojo salía a la superficie. Se volvía imposible verla sin sentir una profunda frustración que alimentaba mi determinación de llegar a la verdad. El sábado por la mañana, mientras ella dormía pacíficamente a mi lado, la observé en silencio. Sin duda, era una mujer hermosa, pero el pensamiento de su posible traición pesaba sobre mí, ahogando cualquier admiración. A lo largo de la mañana, no intercambiamos ni una sola palabra, manteniendo un incómodo silencio. Mientras los tres nos reuníamos alrededor de la mesa, noté que hablaba principalmente con mi hija, evitando deliberadamente a Rachel. Esa noche, la desperté bruscamente a altas horas de la madrugada, queriendo reclamar lo que sentía que me pertenecía por derecho. No hubo besos tiernos ni palabras dulces entre nosotros, sino más bien una intimidad ruda y apasionada. Era mi forma de vengarme, castigándola por entregarse a otro hombre. Curiosamente, Rachel nunca protestó ni expresó su descontento ante mi extraño comportamiento. Eso, en sí mismo, hablaba mucho. Parecía que tenía algo que ocultar y trataba de calmarme permitiendo una intimidad física ilimitada. Después de todo, en ese momento no tenía pruebas concretas de su infidelidad. No podía explicar la razón de mi comportamiento. Solo sabía que tenía un deseo intenso de hacerle daño. Quizás su sumisión silenciosa se debía al miedo, pero ¿por qué debería tener miedo de su propio esposo, a menos que, por supuesto, tuviera algo que ocultar? Todo lo que parecía creer era que mi enfado disminuyera y que volviéramos a nuestra rutina doméstica habitual. Sentía que tenía miedo de hablar conmigo, como si temiera que descubriera su peor secreto. En un intento de encontrar consuelo y mantener su paz, decidió someterse a mis demandas y soportar la humillación a la que la sometí. Cada día, estaba más convencido de que ella tenía una aventura con su jefe. Ahora creía firmemente que su relación ilícita llevaba años. A lo largo de mi vida, siempre había sido un esposo cariñoso y atento. Solía enorgullecerme de ser un esposo atento y cariñoso para mi esposa, pero ahora comencé a usar su cuerpo solo para satisfacer mis propios deseos, ignorando por completo los suyos. La conexión emocional entre nosotros se había ido, y dejé de verla como una pareja amada. En un extraño impulso, busqué venganza siendo egoísta y enérgico durante nuestros momentos íntimos. No sentía remordimientos, creyendo que merecía ser tratada de esa manera. Con el tiempo, empecé a notar un creciente sentido de ansiedad y miedo en su expresión. Una noche, me senté frente a ella en la mesa de la cocina y la observé comer en silencio. Había una tensión innegable en el aire, y sentí que ella sospechaba que yo había descubierto su aventura con Carl. Dudaba en abordar directamente el asunto y entrar en una conversación abierta conmigo. No podía entender por qué tenía tanto miedo, ya que nunca había sido violento. Quizás no estaba lista para terminar nuestro matrimonio, deseando la seguridad que proporcionaba, y al mismo tiempo, anhelando la emoción de su relación secreta. ¿Su aventura con su jefe la había llevado a quedar atrapada en esta red de engaño? Determinado a descubrir la verdad, decidí recopilar pruebas de su adulterio. Para hacerlo, decidí tomar el próximo martes libre y seguirla hasta su lugar de trabajo. Estaba firmemente convencido de que su encuentro no había tenido lugar en la farmacia donde trabajaba y concluí que debían haberse encontrado en otro lugar para engañarme. En consecuencia, ideé un plan para pedir prestada la camioneta de Jim para ese día, lo que me permitiría seguirla discretamente sin llamar la atención. El martes por la mañana, me vestí con mi traje de trabajo habitual como si todo fuera como de costumbre. Luego, fui a recoger a Jim a su casa, entregándole las llaves de mi coche a cambio. Después de recoger su coche, regresé a casa y lo estacioné a unas pocas casas de distancia para poder tener una buena vista de mi casa. No pasaron unos minutos antes de que viera a Rachel subirse a su coche, acompañada de Sandy. Me moví cautelosamente detrás de ellas mientras se dirigían a la escuela de Sandy, tratando de no llamar demasiado la atención. Observé a mi hija bajar del coche y dirigirse a la escuela. Rachel, como antes, condujo directamente a la farmacia. Estacioné el coche de Jim al otro lado de la calle y me acomodé, esperando en silencio y escuchando las suaves melodías en la radio. Aunque no sabía exactamente qué me esperaba, estaba firmemente convencido de que algún tipo de revelación estaba por suceder. Desde mi asiento, tenía una buena vista del Toyota rojo de Rachel y los espacios de estacionamiento adyacentes a la farmacia. Estaba decidido a quedarme allí todo el día si era necesario. Apenas 30 minutos después de que Rachel entrara a la farmacia, mi atención fue captada por una preciosa SUV negra maniobrando hacia el estacionamiento. El conductor estacionó con destreza en un lugar adyacente al Toyota de mi esposa. Un hombre alto y perfectamente vestido, de unos 35 años, bajó del coche. Abrió una entrada separada junto al estacionamiento que permitiría el acceso a la farmacia. Tan pronto como lo vi salir del coche, fue como ser alcanzado por un rayo, dándome cuenta de que era el padre de la niña de las fotos que había visto antes. Todo tenía sentido ahora, este hombre probablemente no solo era el amante de mi esposa, sino también el padre biológico de Sandy. Durante seis largos años, me había engañado interpretando el papel de un desconocido y escondiéndose de la vista. Un destello de enojo recorrió mis venas, alimentando las ganas de correr tras él y liberar mi furia. También sentí una fuerte tentación de ser violento con mi esposa, pero me di cuenta de que tales acciones pertenecían a un periodo de angustia emocional que ya había pasado. Estaba seis años demasiado tarde para reaccionar a mi enojo. Tal vez si la hubiera confrontado después de la primera o segunda infidelidad, podría haber habido una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Pero después de seis años de engaños continuos que sucedían tal vez dos veces por semana, toda esperanza de reconciliación se había desvanecido. Era hora de poner fin a nuestra relación con ella y hacer que ambos respondieran por las consecuencias de sus acciones. Pensamientos de venganza me consumían. Esperé pacientemente en el coche de gym hasta el mediodía. De repente, la puerta se abrió y Rachel y su amante salieron del edificio. Al salir, sus rostros brillaban con sonrisas que podrían engañar a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. Como una pareja satisfecha, se subieron a su SUV y se fueron. Seguir su vehículo negro no fue difícil, ya que el amante de mi esposa no mostraba deseos de apresurarse. Después de 15 minutos de navegación, nos encontramos en un camino rural. Eso llevó a un lago. Otros 10 minutos pasaron, y los vi girar decididamente hacia la entrada de una encantadora cabaña de troncos ubicada en la orilla del lago. Con precaución, estacioné el coche de gym a medio kilómetro de su ubicación, ocultando mi presencia. Caminé silenciosamente hacia la cabaña, notando el seto de cedro alto y cuidadosamente recortado que rodeaba los terrenos. Afortunadamente, la barrera me protegía de miradas indiscretas, asegurando la privacidad completa de mis observaciones. Con precaución, comencé a caminar lentamente alrededor de la casa hasta que escuché sonidos provenientes de una ventana abierta en el lado izquierdo de la cabaña. Acercándome cautelosamente, pronto pude asomarme por la ventana entreabierta, que estaba a la altura de mis hombros. Había una tenue iluminación en el interior a la que mis ojos tuvieron que ajustarse por un momento. Después de unos segundos, comprendí lo que estaba sucediendo en la habitación. Reconocí las siluetas de un hombre y una mujer comprometidos en actos íntimos en la cama. Estaban completamente absortos en sus deseos, perdidos en el placer. Al centrarme en el rostro del hombre, quedó claro que se parecía sorprendentemente a Sandy, mi hija. La nariz delgada, el color del cabello y los ojos coincidían perfectamente con su rostro. En un instante, todas las dudas se desvanecieron. Era innegable, Carl Clarkson era realmente el padre biológico de Sandy. La realización me golpeó como un tsunami. Carl Clarkson, el amante de mi esposa, era el padre de Sandy, mi única hija. Todos estos años, mi esposa me había mentido, haciéndome creer que yo era su padre biológico, y ella y Carl se reían de mi estupidez. A sus ojos, debí de haber sido la personificación de la estupidez, criando involuntariamente al hijo de otra persona. La traición me dolió profundamente, y no pude evitar preguntarme si ya estaban planeando tener otro hijo juntos. A pesar del shock y el dolor, una cosa permaneció inquebrantable, amaba a mi hija. Ella era y siempre será mi hija en mi corazón, nadie podía arrebatarme ese amor. Sin embargo, ver a mi esposa tener relaciones íntimas con otro hombre fue un impacto abrumador para mí. Era una visión que no desearía a ningún esposo. Me inundaron la ira y la tristeza, aunque debo admitir que sacaron algunas emociones inesperadas en mí. En ese momento, me sentí perdido, sin saber qué hacer a continuación. Las lágrimas corrían por mi rostro y me invadía la autocompasión. Sólo me hizo enfadar más con ambos. Lamenté no haber traído mi cámara, porque habría sido una prueba concreta de su traición. En ese momento, decidí que solicitar el divorcio era mi única opción. Sabía que necesitaba pruebas irrefutables de su infidelidad para presentar al juez, lo que fortalecería mi posición y aumentaría mis posibilidades de obtener la custodia de Sandy. Ver a la mujer que una vez amé tener encuentros secretos con otro hombre era insoportable para mí. Ya no podía presenciar sus acciones ni escuchar sus voces. En silencio, regresé al coche, deseando distraerme de la dolorosa escena que se desarrollaba ante mis ojos. El amor que una vez sentí por ella prácticamente había desaparecido. En cambio, mi alma estaba llena de sed de venganza contra ella y su amante. Los eventos que siguieron definirían para siempre sus vidas. Esa noche, Rachel llegó a casa a la hora habitual después de un largo día de trabajo. Sin decir una palabra, subió a darse una ducha refrescante mientras yo me ocupaba de preparar la cena para nuestra familia, lo cual era una ocurrencia regular en los días que trabajaba. Nuestra conversación fue escasa, pero ambos prestamos toda nuestra atención a Sandy, que hablaba con entusiasmo sobre cómo había pasado el día en la escuela. La mañana siguiente era miércoles, y Rachel tenía el día libre. Se puso su bata y se unió a Sandy y a mí en la mesa del desayuno para compartir una comida juntos. De vez en cuando, notaba miradas de ella cuando pensaba que yo estaba ocupado comiendo. Había una extraña expresión en su rostro que hablaba volúmenes. Adiviné que sospechaba que me había enterado de su ilícita aventura con su jefe. Incluso capté un atisbo de miedo en su mirada. Cuando llegó la tarde y Rachel estaba ocupada limpiando los platos en la cocina, decidí compartirle una historia, aunque fuera ficticia. Conté la historia de un empleado ficticio de la fábrica que recientemente había impactado a su esposa al descubrirla con otro hombre. Describí cómo la atacó después de enterarse de su infidelidad. También mencioné que sus compañeros de trabajo en la fábrica estaban tramando castigar al amante. Rachel escuchó en silencio, con los ojos agrandándose con cada palabra. Finalmente, se volvió hacia mí y preguntó si pensaba que tal comportamiento estaba justificado. Le expliqué con calma que una mujer no tenía derecho a traicionar a su esposo de esa manera, enfatizando la gravedad del asunto y sus consecuencias. Era justo y correcto que tanto la esposa como su amante fueran castigados por tratar con gran falta de respeto la santidad del matrimonio. Cuando llegó el martes, volví a tomar el día libre y presté el camión de Jim. Al mediodía, sentado en mi coche, almorcé y luego procedí con mi plan. Esta vez, conduje hacia una cabaña en las orillas de un lago tranquilo, sabiendo muy bien que la SUV negra de Carl estaría estacionada afuera. Armado con una videocámara, me preparé para capturar pruebas irrefutables de su infidelidad. Esta prueba era necesaria no solo para obtener la custodia de Sandy, sino también para revelar la verdad a la esposa desprevenida de Carl. Quería hacerle tanto daño como fuera posible. Pagaría caro por la emoción de su aventura ilícita con mi esposa. En algún momento, había considerado hacer pruebas de ADN tanto a mí como a Sandy, con la intención de usarlo como evidencia concluyente de su infidelidad. Pero pronto me di cuenta de que incluso si pudiera demostrar que no era el padre biológico de Sandy, le daría a mi esposa la oportunidad de llevarse a Sandy de mí en la corte. En cambio, decidí fingir que no sabía este hecho, esperando que la cinta de video de sus encuentros íntimos fuera prueba suficiente. Una vez más, como la última vez, estaban absortos en sus bromas juguetonas en la cama. Pero esta vez, estaba filmando discretamente cada detalle íntimo. Mientras filmaba discretamente sus acciones, escuché a Carl hablar sobre sus intenciones de asegurarse de que su esposa nunca pudiera obtener su licencia de conducir, lo que evitaría que lo siguiera. Más tarde, Rachel confesó a Carl que yo había estado actuando extraño en los últimos días. Estaba abrumada por un miedo inquietante, sospechando que podría estar al tanto de su aventura ilícita. Podía sentir el creciente nerviosismo de Carl. Me di cuenta de que había obtenido suficiente metraje de esta traición insidiosa. Regresé a casa, asumiendo el conocido papel de cocinar la cena mientras ella estaba en el trabajo. Por lo general, terminaba el trabajo a las seis en punto y llegaba a casa quince minutos después del final del día. De repente, me di cuenta de que durante estas horas de trabajo, ella y Carl debían haber estado ocupados en su encuentro secreto de 2.30 a 5.30 pm. Mientras preparaba diligentemente las comidas para nuestra familia, sin saber del inminente derrumbe de nuestro hogar antes tan amigable, esa misma noche, se formó una decisión en mi mente. Utilizaría el poder de su miedo compartido hacia mí. Es importante destacar que la violencia no define mi carácter. Sin embargo, debo admitir que la ficticia historia del trabajador de la fábrica que recurrió a la violencia cuando se enteró de la infidelidad de su esposa reclimente la sacudió hasta lo más profundo. Combinado con la nueva confianza y poder que tenía sobre su cuerpo y alma, probablemente desempeñó un papel significativo en la creación de la imagen que tenía de mí. En este punto, asumí que simplemente estaba ganando tiempo, esperando ansiosamente un evento que la ayudaría a librarse de nuestra conexión. Quizás ansiaba el día en que pudiera entregarme los papeles del divorcio, permitiéndole encontrar consuelo en los brazos de su amante para siempre. El miércoles siguiente, durante la cena, volví a tocar el tema, mencionando un esposo infeliz del trabajo. Conté cómo finalmente se vengó del amante que se había metido con su esposa infiel. Destaqué de manera convincente que el amante de esta mujer yacía ahora en una cama de hospital y recibía el castigo que merecía. Continuando avivando las llamas de su miedo, revelé que el esposo que la traicionó había iniciado un proceso de divorcio, exigiendo la custodia de sus hijos también. Podía sentir el intenso shock de Rachel mientras absorbía mis palabras. Siguió comiendo en silencio, pero sus manos temblorosas traicionaban su agitación interna. Al día siguiente, al regresar de un encuentro secreto, estaba visiblemente nerviosa. Desde sus ojos transparentes hasta mi mirada observadora llegaba el miedo. Durante la cena, comencé deliberadamente una conversación sobre su trabajo, indagando sutilmente sobre su jefe, su apariencia, su familia y otros detalles. Hasta ese día, nunca me había interesado su jefe, así que mi repentina curiosidad sobre él la incomodó, y a mí me confirmó. Comencé a preguntar sobre sus responsabilidades en la farmacia y averiguar cuán satisfecha estaba con su trabajo. Para reforzar sus dudas y avivar sus temores, mencioné casualmente que tal vez un día la sorprendería con una visita a su lugar de trabajo. Su rostro mostró sorpresa, pero permaneció en silencio con una extraña expresión en su rostro. Asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras. Durante el fin de semana, decidí llevar a Rachel y a Sandy a cenar, tratando de mantener la apariencia de una familia amorosa. Pero incluso Sandy podía sentir como el comportamiento de su madre había cambiado en las últimas semanas. Mi hija buscaba consuelo en mí, dirigiendo sus preguntas y buscando el consuelo de un abrazo solo en mi presencia. Esa noche, cuando estábamos llegando al final de nuestra comida en el restaurante, Sandy se excusó para ir al baño, dejándonos solos. Aprovechando el momento de privacidad, pregunté suavemente a Rachel si algo la estaba molestando y si quería compartir sus preocupaciones conmigo. Entiéndeme, querido Roger. He notado un cambio en ti en las últimas semanas. Comenzó, con confusión y preocupación evidentes en su voz. Ha pasado mucho tiempo desde que estuviste cerca de mí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hicimos el amor? Su mirada se posó en mí, con preocupación reflejada en su rostro. Era obvio que empezaba a sentir remordimientos, pero también era igualmente evidente que confesar su infidelidad no estaba en sus planes. Incluso si se disculpaba y confesaba, sabía que no podía perdonarla. Era demasiado tarde ahora. Sus acciones que había cometido no solo contra nuestro matrimonio, sino también contra Sandy eran imperdonables. En el fondo, ella también lo comprendía. Ya sabes que te amo, Roger, susurró, desesperación sonando en sus palabras, pero últimamente no veo amor en tus ojos cuando me miras. Parece odio. Tomando una respiración profunda, encontré su mirada, incapaz de contenerme más. Dime, Rachel, ¿me estás engañando? Si es así, entonces nuestra relación ha terminado, y nunca volverás a ver a nuestra hija. Te lo garantizo. Con esas palabras firmes, finalmente revelé la verdad que pesaba en mi corazón. La verdad se reveló y quedó suspendida en el aire entre nosotros. Los ojos de Rachel se encontraron con los míos, y su rostro estaba impactado y sin palabras. La vi mientras las lágrimas le venían a los ojos, su aparición una exhibición inesperada de sus emociones. Agarró bruscamente su bolso y salió corriendo del restaurante, dejando solo un rastro incierto tras de ella. Mientras Sandy estaba en el baño, liquidé la cuenta y esperé pacientemente a que se uniera a mí. Al salir del restaurante, vi a Rachel parada junto al auto, sus ojos rojos por las lágrimas, pero ya no podía llorar más. El siguiente lunes, fui a mi supervisor y solicité unas vacaciones de dos semanas. La gravedad de la situación me hizo retroceder y evaluar mis próximos pasos. Al principio, mi jefe dudó cuando pedí dos semanas de vacaciones, pero después de explicar la gravedad de mi crisis familiar, accedió y cedió a mi solicitud. Hacia la tarde de ese mismo día, me encontré en el estacionamiento de la casa de Karl, contemplando cuáles serían mis siguientes pasos. Sentado en mi auto, reflexioné sobre lo desconocido que me esperaba, sin tener un plan exacto. Sentí que finalmente debía conocer a la esposa de Karl y contarle la verdad. La vi por un instante en el patio trasero junto a la piscina, y eso fortaleció mi determinación. La mujer era más alta que Rachel, y su cabello castaño claro se parecía al de mi esposa. Con todas mis fuerzas, salí del auto y caminé hacia la entrada de la cerca, conteniendo la respiración. Crucé lentamente el patio trasero, observándola reorganizar las sillas alrededor de la piscina. Finalmente, al alcanzarla, me presenté con voz temblorosa. Soy Roger Weldon, y mi esposa, Rachel, trabaja junto a su esposo en la farmacia. Su mirada se congeló en una tensión inusual por un momento, y luego una sonrisa apareció en sus labios. Extendió la mano, aceptando mi presentación. Sí, por supuesto, he oído hablar de Rachel, aunque nunca nos hemos conocido, respondió Claudine Clarkson con una cálida sonrisa, y nuestras manos se entrelazaron en un saludo amistoso. En ese momento, me quedó claro que ella no sabía nada de la aventura de su esposo con mi esposa. Al considerar la gravedad de la verdad que estaba a punto de compartir con ella, me di cuenta de que no había escapatoria al efecto devastador que esta revelación tendría en ella. Sin embargo, merecía saber la historia real. Con un sentido de urgencia, decidí que lo mejor sería ir directamente a ella y llegar al punto. Me disculpo por la naturaleza sombría de esta reunión, señora Clarkson, comencé, mi tono reflejando la gravedad de la situación. Tengo algo que decirle, y sé que le causará un gran dolor. Su esposo y mi esposa tienen una relación amorosa desde hace mucho tiempo. Las palabras quedaron en el aire mientras ella permanecía ante mí con una expresión congelada de Sock en su rostro. Durante unos momentos de silencio, me miró intensamente, con la boca ligeramente abierta. Luego, como una frágil presa, aparecieron lágrimas en las esquinas de sus ojos. Se quedó inmóvil, incapaz de articular una palabra hasta que, finalmente aturdida, se llevó ambas manos a la boca desconcertada. Antes de que pudiera relatar todo lo sucedido, sin embargo, ella me interrumpió, reuniendo fuerzas y preguntando si tenía alguna prueba física de mis palabras. Sí, respondí firmemente. Tengo pruebas de su aventura. Tengo fotografías de ellos juntos en la cabaña junto al lago, y temo que se podrían encontrar más pruebas. Su relación duró más de seis años. Tan pronto como esas palabras escaparon de mis labios, le siguió otra revelación aterradora. Además, sospechaba fuertemente que su esposo era el padre biológico de mi hija. La gravedad de esta afirmación hizo que Claudine perdiera la compostura. Un exceso de lágrimas la invadió, y rápidamente la ayudé a entrar en la casa. Mientras la llevaba al sofá, esperé pacientemente, dándole unos minutos para recuperarse de sus tumultuosas emociones. Tomando asiento frente a ella, saqué cuidadosamente una foto de mi hija de mi billetera y se la atendí a Claudine. Esta es Sandy, mi hija, comencé, notando el evidente parecido de Sandy con su esposo. Observa su sorprendente parecido con su esposo, mismo cabello rubio, misma nariz delgada, pómulos altos. Además, tiene un asombroso parecido con su propia hija. Con estas palabras, dirigí mi atención a la fotografía de su hija colgada en la repisa. Levantándome de mi asiento, la recogí y coloqué ambas fotos una al lado de la otra en la mesa de centro frente a ella. Mira ese parecido innegable, señora Clarkson, le pedí, enfatizando la conexión entre nuestras hijas. De hecho, el parecido entre nuestras hijas es impactante. Es claro para cualquiera que las vea que podrían ser gemelas. La evidencia habla por sí misma, y está claro que son hermanas, relacionadas por sangre. Las lágrimas de Claudine se detuvieron después de este descubrimiento. Aferró ambas fotos con fuerza en sus manos y las miró. Después de un momento, levantó la vista hacia mí y preguntó con desesperación, ¿qué vamos a hacer? Tomándome un momento para recoger mis pensamientos, respondí firmemente, personalmente, he decidido divorciarme de mi esposa y obtener la custodia de mi hija. Al darme cuenta de la gravedad de nuestra situación, reconocí que esta era probablemente la única decisión justa y correcta para ambos. Después de ser atormentado por dudas durante algún tiempo, finalmente vi la dura realidad. Carl realmente me estaba engañando. Como el hombre responsable de la lavandería, la prueba estuvo en mis manos todo el tiempo. No se saldrá con la suya con esta traición, pagará por sus acciones. Señora Clarkson, le sugiero enérgicamente que contacte a un abogado. Si lo desea, puedo proporcionarle copias de las fotografías que tengo de su relación íntima, pero deberíamos esperar unos días antes de revelar su aventura. Hay una razón estratégica para este enfoque y se lo explicaré. Saqué la cinta del auto y la vimos juntos. Claudín continuó llorando, abrumada por la emoción. Después de unos minutos, me pidió que detuviera la cinta, deseando un respiro de la verdad insoportable que se desenvolvía ante sus ojos. Después de que Claudín logró recobrar la compostura, procedí a explicar mis intenciones y planes. Sugerí que ambos esperáramos unos días antes de informar a la pareja sobre lo que sabíamos acerca de su aventura. A regañadientes, con el corazón pesado, ella aceptó este curso de acción. El martes, busqué el consejo de mi abogado, compartiéndole las fotos que había recibido de la esposa infiel. Pero el abogado explicó que obtener la custodia de Sandy no sería fácil, especialmente porque no soy su padre biológico. Advertía que si mi esposa exigía una prueba de ADN y demostraba que no era el padre biológico de Sandy, podría debilitar significativamente mi argumento. Dada la orientación del abogado y las posibles consecuencias, me di cuenta de que una demanda de manutención infantil contra Carl probablemente resultaría en la pérdida de la custodia de Sandy, un resultado que deseaba evitar desesperadamente. Al darme cuenta de esto, tomé la decisión de detener cualquier acción legal por el momento. Reconociendo la necesidad de tomar el asunto en mis propias manos, decidí idear un plan que obligaría a mi esposa a abandonar nuestro hogar y renunciar voluntariamente a la custodia de Sandy a mi favor. Esto se convirtió en mi nuevo objetivo, y comencé a trazar un camino complicado para garantizar la seguridad y el bienestar de mi hija. Si de alguna manera podía convencer a mi esposa de que se fuera con su amante, aunque solo fuera por un corto tiempo, podría jugar a mi favor. Al hacerlo, crearía una situación dudosa que cuestionaría su capacidad para obtener la custodia de nuestra hija en caso de divorcio. En este momento, no se habían realizado pruebas de ADN, lo que no proporcionaba pruebas concretas de que no era el padre biológico de Sandy. Me di cuenta de que el juez no vería con buenos ojos a una madre que tiene una aventura con otro hombre. Cuando Rachel regresó a casa esa tarde, noté signos claros de su infidelidad. Sus labios estaban resbaladizos y húmedos, indicando que había sido íntima. Cuando Rachel se enteró de que sabía sobre su aventura secreta, las lágrimas brotaron de sus ojos y comenzó a disculparse conmigo. Intentó hablar conmigo, expresando su remordimiento y repitiendo que lamentaba lo que había hecho. Permanecí en silencio, sin ofrecer palabras de consuelo ni respuesta. Sintiendo mi indiferencia, comenzó a decir que terminaría su aventura con Carly y renunciaría a su trabajo. Afirmaba que me amaba solo a mí y me suplicaba que la perdonara, prometiendo redimirse. Pero para mí estaba bastante claro que estaba mintiendo. Al escuchar los comentarios despectivos que hizo sobre mí mientras estaba en la cabaña con su amante, me di cuenta de que no tenía ninguna intención sincera de dejarlo. A pesar de sus intentos de ganar tiempo, estaba quedando dolorosamente claro que Rachel había tomado la decisión de abandonarme por Carly. Lo único que la detenía de irse de inmediato era Sandy y su miedo a mi reacción inmediata. Para lograr que Rachel huyera con su jefe, me di cuenta de que necesitaba aumentar su miedo. Quería que temiera no solo por su propia seguridad sino también por la seguridad de su amante. Con un tono tranquilo, dejé claro que el perdón estaba fuera de discusión. Le advertí explícitamente que mi venganza contra ella y Carly sería extremadamente dolorosa. Al hacerlo, dejé deliberadamente fuera el hecho de que no era el padre biológico de Sandy. Más tarde esa tarde, honré mi recomendación y conduje a la casa de Claudine. Ella buscó el consejo legal del mismo abogado que yo había contratado. Claudine me contó que su abogado ya había avanzado significativamente en los papeles de divorcio para ambos. También me dijo que su esposo había actuado extrañamente durante las últimas 24 horas. Lo había notado cargando discretamente cajas en su SUV, sin saber que ella lo observaba desde el patio. A partir de esto, concluyó que estaba planeando abandonar secretamente a la familia. Reaseguré a Claudine, explicándole que este desarrollo inesperado podría ser beneficioso para ella. Si su esposo decidía dejarlos, mejorarían enormemente sus posibilidades de obtener la custodia de su hija. Enfatizaba que al abandonar a su familia, él pondría en peligro todo. Tales acciones lo reflejarían negativamente a sus ojos si llegaba a eso. Naturalmente, Rachel no se presentó al trabajo el martes. Dijo que renunciaría a su trabajo y juró no volver a hablar con Carl. Pero traté sus promesas con completa indiferencia. Sabía que estaba mintiendo, y la verdad era que no iba a seguir casado con ella por mucho tiempo. Esa tarde, la observé discretamente mientras recogía sus cosas del vestuario. Me quedó claro que ella también tenía la intención de dejarme pronto. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que se llevara a Sandy consigo. Para reforzar su ya fuerte deseo de huir con su amante, hice una elección deliberada de aumentar su miedo. Ese mismo día, le conté mi plan para tratar con Carl la siguiente semana. Cuando preguntó sobre el destino de nuestro matrimonio, simplemente dije que una vez que me ocupara de su amante, decidiría qué hacer con ella. Cuando miré sus ojos, su silenciosa mirada reflejaba un miedo innegable. Es importante señalar que la violencia no es natural para mí. En las semanas previas a esta revelación, siempre había tratado nuestra relación con ternura, tanto dentro como fuera del dormitorio. Pero cuando supe que ella rompió nuestros votos matrimoniales hace más de seis años y seguía haciéndolo, el amor que alguna vez sentí por ella se disolvió en el aire. Me transformé en una persona diferente, una persona llena de tristeza y enojo. Es importante señalar que esta transformación no me llevó a la violencia, sino a una profunda angustia emocional. Al día siguiente, llevé a Sandy a la escuela e intenté hablar con la persona a cargo de su educación. Me acerqué al director de la escuela a la que asiste Sandy y expliqué urgentemente la gravedad de la situación. Dejé claro que mi esposa tenía la intención de fugarse con otro hombre y posiblemente secuestrar a nuestra hija. Enfaticé que bajo ninguna circunstancia permitiría que Sandy saliera del recinto escolar con mi esposa o cualquier otra persona sin mi permiso expreso. Para garantizar la seguridad de Sandy, ideé un plan en el que cada día la llevaría personalmente a la escuela y le pediría que esperara dentro hasta que regresara por ella. De esta manera, estaría bajo la estricta seguridad de la escuela hasta mi llegada. Después de recoger a Sandy de la escuela, regresé a casa sabiendo muy bien que mi esposa estaba a punto de huir de mí. Conduje a la casa de Claudine por la noche, sabiendo muy bien que mi ausencia probablemente obligaría a mi esposa a usar el teléfono para contactar a Carl. Me alegré por la oportunidad, aunque contaba con que llevaran a cabo su plan de fugarse juntos. Mi principal deseo era eliminar a mi esposa de mi vida y alejarme lo más posible de Carl. Presentar papeles de divorcio con una esposa infiel ya no era una opción, ya que existía un riesgo significativo de que utilizara el proceso legal para llevarse a Sandy. En su lugar, planee crear circunstancias que la obligaran a huir con Carl, dejando eventualmente a nuestra hija atrás. Incluso si significaba mudarme al otro lado del país con mi hija solo por unos días, estaba decidido a hacerlo realidad. Si mi esposa y Carl llevaban a cabo su plan, al llegar a la casa de Claudine, la vi llorando. Me dijo que Carl se llevó casi todas sus pertenencias sin explicar la razón de su repentina partida. Me quedó claro que estaba esperando un momento conveniente en el que yo no estuviera en casa para encontrarse con Rachel. Sin embargo, mi primera prioridad era asegurarme de que no se llevaran a Sandy con ellos. Sin dudarlo, conduje inmediatamente a la escuela a la que asistí a Sandy. Para mi horror, tan pronto como llegué, noté el automóvil de Carl conduciendo lentamente frente a la escuela. Para mi horror, vi a Carl acompañado de mi esposa, quien me había notado estacionando mi auto afuera de la escuela. Al darse cuenta de que los habían descubierto, se apresuraron a alejarse. Afortunadamente, mi hija aún estaba en los terrenos de la escuela. Recogí a Sandy y la llevé a casa. Más tarde, hablé con Sandy y le expliqué con delicadeza que su madre tendría que ausentarse por un tiempo porque tenía que visitar a un familiar enfermo. La tranquilicé diciendo que todo estaría bien y al mismo tiempo la protegí de la dura verdad sobre las acciones de su madre. Al día siguiente, tomé las precauciones necesarias y cambié todas las cerraduras de las puertas de mi casa. Luego me reuní con mi abogado y le informé que Rachel había abandonado a su familia y se había escondido con su amante. Luego contacté a un agente de bienes raíces para solicitar la asistencia necesaria en vender la casa lo antes posible, especificando que estaba solo a mi nombre. Sabiendo que los trámites no serían un problema, afirmé que necesitaba vender la casa de inmediato. Esa noche, me puse en contacto con Claudine y escuché al otro lado del teléfono que estaba llorando. Llorosamente me contó que Carl le había dejado una nota en la cama. En la nota, decía que se había enamorado de otra persona, lo que lo llevó a abandonar el matrimonio. Además, mencionaba que había consultado a su abogado la semana anterior, lo que resultó en la transferencia de la casa y la cabaña únicamente a su nombre. También le dejó una pequeña suma de dinero depositada en el banco. Abrumado por la simpatía, no pude evitar sentir una sensación de responsabilidad por las tristes circunstancias que le habían ocurrido. Después, le expliqué que mi hija Sandy se veía muy afectada por la ausencia de su madre en nuestro hogar. Mientras estaba a punto de hacer mi pedido de una gran pizza y ensalada, la persuadí para que trajera a Katie para que se unieran a nosotros para cenar. Para mi sorpresa, no pasaron 15 minutos cuando Claudine y Katie nos honraron con su presencia en mi casa. Como más tarde recordaría, invitarlas a cenar resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. Se desarrolló una maravillosa amistad entre mi hija y Katie y se unieron rápidamente, lo que ayudó a mitigar la ausencia de su madre. La presencia de Katie fue fundamental para llenar parte del vacío que quedaba. Personalmente, encontré consuelo y comodidad en la compañía de Claudine. Juntos pasamos una noche llena de calidez y compañía, experimentando momentos de auténtico placer y tranquilidad. Las cosas progresaron rápidamente desde ahí. Claudine y yo formamos un fuerte vínculo y nos convertimos en amigos cercanos. Ella tomó la decisión de vender su cabaña y su casa y se mudó conmigo unas semanas después. Nuestra relación creció hasta convertirse en la de una familia amorosa con dos hermosas hijas. Para los demás, parecíamos una pareja casada, feliz y unida. Al darme cuenta de la necesidad de un nuevo comienzo, rápidamente me puse ocupado vendiendo mi casa. Discutí con Claudine la importancia de mudarnos a un lugar donde sería difícil para nuestros cónyuges encontrarnos si lo intentaban. Juntos, planificamos un futuro en el que pudiéramos construir una nueva vida lejos del pasado. Menos de un mes después de que Rachel se fuera, me encontré en Texas con Claudine y nuestras dos niñas. Durante muchos años, tuve una exitosa carrera como contratista y utilicé mis habilidades para construir una hermosa casa en un pueblo acogedor. Gradualmente, me convencí de que esta profesión era lucrativa y me permitía prosperar. Ahora tengo un personal de cinco personas trabajando bajo mi supervisión. Han pasado cinco años desde que Claudine y yo nos mudamos a Texas. En nuestra comunidad, nos perciben como una pareja casada próspera y feliz que cría a dos hijas, Sandy y Katie. El año pasado, fuimos bendecidos con el nacimiento de nuestro hijo. Aunque no hemos tenido contacto con Rachel y Carla a lo largo de los años, Claudine y yo no hemos perdido la esperanza en su bienestar y, al mismo tiempo, valoramos la vida que hemos construido juntos. Es improbable que volvamos a saber de ellos. Tal vez para ahora, han comprendido las consecuencias de sus acciones, ya que los infieles a menudo pagan duramente por sus actos. Su aventura los llevó a perder todo contacto con sus hijas. En cuanto a nosotros, la vida se ha vuelto increíblemente dulce. Hemos construido una vida feliz y plena, libre de las sombras de la infidelidad. Nuestra familia está llena de amor y alegría y atesoramos cada momento que pasamos juntos. Gracias. 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 Gracias.